Pues para que vayan aprendiendo a respetar al pueblo, para eso fue esa lección de hace mes y medio, la lección de la elección, no menosprecies al pueblo de México, respeta al pueblo de México, no creas tonto al pueblo de México. Nada más, es un date quieto, un tenga para que aprenda.